Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Finalizó la edición número 38 de la Vuelta a San Juan y Fernando Gaviria con tres victorias estableció un nuevo récord personal en territorio argentino. La juventud y el punto de velocidad de Juan Sebastián Molano, la experiencia de Maximiliano Rechese y el remate de Fernando Gaviria ponen al tren latinoamericano del Emiratos Árabes Unidos como uno de los más fuertes y veloces para esta temporada 2020. El de Cuny que en la contrarreloj individual se alzó con el liderato con Renko Evenpol y ayer en la etapa 6 con Stieber buscaba su tercera victoria para el colombiano Alvarito Horsch. Sobre el último kilómetro fue precisamente el equipo belga el que se puso al frente del pelotón, pero en una jugada maestra Maximiliano Rechese parte por izquierda y los desconcentra por completo. Gaviria que se espera ver cuál es la reacción de Horsch lo frena un poco y aprovecha para partir por izquierda de manera bestial. No hubo quien le cogiera esa rueda ni mucho menos quien disputara frente a Gaviria el embalaje. La confianza que se ha tomado el Emiratos Árabes Unidos en esta Vuelta a San Juan y sobre todo con la incorporación de Maxi Richese tiene a Gaviria muy contento y esperanzado de que esta temporada sea mucho mejor que el año pasado. Gran balance para Colombia en esta Vuelta a San Juan de 7 etapas, 4 victorias. Si aún no han visto el video con el triunfo de Miguel Eduardo Flores en la etapa reina, acá les dejo el link. En la general, el joven belga de tan solo 20 años, Renko Evenpol, consiguió su segundo título en una vuelta de una semana. El primero lo había conseguido el año anterior en casa en la Vuelta a Bélgica y bueno, recordemos que Evenpol es el actual campeón de Europa de la contrarreloj individual. También es el campeón de Bélgica tanto en ruta como en crono y esta fue la prueba que lo llevó a asumir el liderato de la Vuelta a San Juan. Aunque en la montaña, en la etapa reina, subiendo al Colorado, se defendió muy bien. En segundo lugar de la general quedó el italiano Filippo Gana a 33 segundos y en tercer lugar el español nacionalizado colombiano Oscar Sevilla corriendo para el Team Medellín quedó a 1 minuto 0-1 de Evenpol. Cerrando el top 5 de la general quedó Miguel Eduardo Flores y en la posición número 8, Nicolás Paredes, compañero de Sevilla, que había estado portando el maliote del líder de la montaña, pero ya lo perdió por dos puntos frente al francés Guillaume Martín del Coffees. Por equipos ganó Movistar y en los jóvenes pues repite Evenpol. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Los invito a que vean el video de Sergio Higuita de la manera espectacular en la que hoy ganó el título de campeón nacional de Colombia. Gracias por acompañarme, seguimos en la ruta.